What's going on and what's going on, what's going on y'all Quiere que me quiero a mi Que me ama a mi Quiero más a quien la gusta Quiero más a quien la gusta Eso no, 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 Eso no, no Algo más a quien la gusta Quiero más a quien la gusta Eso no, 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 Eso no, no Amar es así Para que quiero ¡Hombre tus ojos! ¡Ay, no, no, no! Amor estás, ahora te quiero, ahora es como, ahí no es como. Amor estás, ahora es como. Amor estás, ahora te quiero, ahora es como, ahí no es como. Amor estás, ahora es como. Amor estás, ahora es como. Amor estás, ahora te quiero, ahora es como. Amor estás, ahora te quiero. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé por qué te conocí Yo no sé, yo no sé No sé por qué me enamoré Yo de ti, yo de ti No sé por qué te conocí Yo no sé, yo no sé Yo no sé por qué me enamoré Yo de ti, yo de ti Tengo la esperanza De che un día volverás Tengo la esperanza De che un día volverá Tengo la esperanza De che un día volverá De che un día volverá No sé por qué te conocí, yo no sé y yo no sé, no sé por qué me enamoré, yo de ti y yo de ti. No sé por qué te conocí, yo no sé y yo no sé, no sé por qué me enamoré, yo de ti y yo de ti. Dejmo la esperanza, déjmo el día volverás ¡Vamos con esa arpa! ¡Efraín! ¡Ese viablí! ¡El cachajo de Tarugamba! ¡Así vamos! ¡Cuáles reproducciones siempre arriba! ¡Efraín! ¡Ese viablí! ¡Toma! ¡Ese viablí! ¡Toma! ¡Chalau! ¡Ah, no! ¡Chupa! ¡Dices que me quieres! ¡Dices que me amas! Si tú me quieres, ¿por qué no me abrazas? Si tú me amas, ¿por qué no me abrazas? ¡Dices que me quieres! ¡Dices que me quieres! ¡Dices que me amas! ¡Si tú me quieres, ¿por qué no me besas? ¡Si tú me amas, ¿por qué no me abrazas? ¡Si es así! ¡Y cómo no voy a sufrir! ¡Y ya pronto! ¡Mis penas terminarán! ¡Y ya pronto! ¡Mis penas se acabará! ¡Si es así! ¡Y cómo no voy a llorar! ¡Y ya está así! ¡Y cómo no voy a sufrir! ¡Y ya pronto! ¡Mis penas terminarán! ¡Ay ya pronto! ¡Mis rap! ¡Mis penas Luna! ¡Mis penas! ¡Mis penas! ¡Mis penas! ¡Gracias!